Música Que eres mi necesidad Nadie Es eso de que te odio No sé Tatuaje de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo en que te conocí Sentir su riso en tus ojos, respirar tu aliento El futuro te lleva de aquí, de mí